hola chicas cómo están gracias por venir y por esperarme ay qué tutorial tan esperado ha sido este gracias por esperarme tanto para poder ver este vídeo este es el look que creo para hoy full glam me encanta la pasé súper chévere haciéndolo espero que dentro de este vídeo pueden encontrar tips que les ayuden a ustedes a lograr un maquillaje pues ya sea más fácil o pequeños tips que les ayuden a hacerlo más rápido o lo que sea bueno en todo caso este es el look que creé me hice unas cuantas onditas por aquí al frente para verme pues como que con todo el look super glam qué tal les gusta a mí me encanta quédense conmigo si quieren ver cómo recrear este tutorial vamos bueno chicas empezamos de una vez con este make up ahora lo que yo voy a hacer es empezar con las cejas con la parte de arriba aquí de los ojos con todas las sombras y toda esta parte y luego dejar la parte de abajo las sombras y todos los delineados para después entonces voy a hacer las cejas primero y de ahí vamos a seguir con el resto del maquillaje voy a utilizar un pincel angular no sé si lo puede no sé si se puede enfocar ahí un pincel angular de sigma este creo que es el número este es el 75 de sigma y esto que voy a utilizar para las cejas es el gel de Maybelline en brown dibujando toda la línea de abajo y luego dibujar la línea de arriba ahora yo no tengo cejas yo tengo que dibujarme unas cejas porque naturalmente no tengo cejas bonitas simplemente tengo simplemente tengo unos pelos medio extraños por ahí y pues me toca dibujarme unas cejas cada vez que me maquillé listo chicas una vez que ya nos vemos así de feas fantástico este vamos a pasar a la parte de los ojos como les decía yo no utilizo primer porque no sé no me gusta como como funcionan los primers entonces lo que yo voy a utilizar es un corrector de mac que es el que utilizo para corrector de ojeras para corregir perfecciones etcétera este es el nc30 de mac pro longwear concealer no sé si lo pueden ver ahí lo único que hace es crear una base para que al momento en el que tú pongas tus sombras que son secas y esto es una crema se adhiera al al párpado y no se salgan nunca para que se peguen se sellen y durante toda la fiesta o durante todo el el evento en el que estés o lo que sea que vayas en donde sea que vayas a utilizar tu maquillaje no se salga yo sé que se ve súper raro pero créanme que funciona tengan fe tengan fe todo funciona se va a ver fantástico al final creen bueno una vez que está esto aplicado yo voy a utilizar un polvo de mac que es el c3 aquí lo tengo el c3 este es un color bastante claro de mac es una base en polvo ya lo que voy a hacer es simplemente tratar de sellar lo que acabo de poner que si tu pones una crema y encima pones un polvo el el principio es que se va el pigmento se va a adherir mucho más y se va a ver mucho más fuerte entonces va a ser mucho más difícil para ti difuminar una una sombra entonces por eso aplico el polvo para que al momento de poner el el color de transición y las sombras sea mucho más fácil difuminar ahora sí vamos a pasar a las sombras yo en este caso a mí no me gusta comprar mucho maquillaje porque siento que el maquillaje se daña muy rápido y tengo que votar después gasto mucho dinero comprando cosas que realmente no las voy a usar entonces para mí para mí yo solo tengo dos paletas para sombras tengo esta paleta que me la regaló me encanta esta paleta fantástico la hace maquillaje increíble la verdad es que es una bella haciendo lo que hace es una maja esta de aquí se llama The Masquerade Mini by Juvia tiene colores fuertes ya y tiene colores brillantes también y para colores mates y colores brillantes también pero más neutrales tengo la paleta de Murphy que es la 35F y es la que más uso y esto es lo que vamos a utilizar el día de hoy y son las únicas que tengo no tengo más paletas para los ojos porque me parece innecesario tener tantas a menos que sea un glitter o una cosa así ahí sí, bueno, pues son cosas que tú te aplicas y ya ahora voy a utilizar como color transición este polvo de Milani que es un bronzer es mate es el color que utilicé la vez pasada para el último make up tutorial que hice y lo bueno de esto es que te va a ayudar en los colores transiciones te van a ayudar a que el ojo se vea un poco más cálido que se te haga mucho más fácil difuminar las sombras que vas a poner en sí y no sea directamente un color negro un color vino que después sea muy difícil de difuminar ahora para seguir voy a utilizar esta paleta de aquí la de Masquerade de Lluvia este es el color Zulu este color que está aquí fantástico es como un color ladrillo muy 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 bonito y me va a ayudar a recién comenzar a crear el look ahora la parte más chévere de este maquillaje es que tú tienes el chance de olvidarte de cómo es tu forma de ojo y crear una forma nueva ahora el cuenco de mi ojo termina aquí en esta esquina pero yo me voy a olvidar de eso y voy a llevar el color un poco hacia afuera ¿para qué? para ir con el color haciendo el ojo un poquito más grande porque a mí pues me gusta tener la mirada mucho más grande especialmente si voy a estar en escenario si voy a estar tomándome fotos bajo luces que es normalmente este es el típico maquillaje que yo utilizo en mis shows entonces sí necesito tener este tipo de maquillaje un poco más teatral pero si tú te sientes cómoda utilizando tu misma estructura ósea al momento de maquillar pues dale, cool, está bien está bien, no está mal en este caso a mí me gusta hacer un poquito de escenario y sin miedo chicas, sin miedo el asunto del maquillaje es ir perdiendo el miedo la verdad es que esto tiene que ser algo que te divierta algo divertido no puede ser algo que te cause tensión que te cause coraje porque dices ay yo no sé que puedo utilizar no sé cómo maquillarme no sé cómo hacerlo es normal es normal no sentirte cómoda pero conforme tú vas intentando cosas nuevas conforme así sea la cosa más sencilla poco a poco le vas cogiendo el golpe y ya es que te queden los maquillajes que tanto quieres hacer y simplemente un día ya te das cuenta de que eres una propia pero todo es intentable vamos a pasar al siguiente punto en este caso yo voy a utilizar ahora este color que se llama Ada de la misma paleta en diferencia la única diferencia que tienen estos dos colores es que este es un poco más ladrillo más naranja y este es un color un poco más rojo yo antes que tenía miedo a los colores rojos pero me parece que una vez que los combinas con los bronzes con los dorados quedan súper 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 bien y con el delinean las pestañas vean delicia bueno entonces voy a coger este color que se llama Ada de la misma paleta y vamos a tratar de ir oscureciendo aún más lo que estamos haciendo todo aplicándolo ahí mismo todos sirven como colores transiciones si te das cuenta son colores transiciones son colores que se van sumando se van adhiriendo se van adhiriendo pero en el resultado final dicen ¿qué le pasó? no, no es un solo color son tres o cuatro colores que a fin de cuentas al momento de que se suman se ve como se ve mejor se ve más natural incluso aún teniendo hartísimo color y no te olvides de difuminar siempre al final ahora si crees que hay mucho contraste con este color y que de repente sientes que tienes mucho un color muy claro y de repente está muy fuerte este color que acabamos de aplicar siempre puedes volver a tu color transición en este caso al milani que yo utilicé aquí pasar por el borde y llevarlo un poquito más hacia arriba para tratar de difuminar estos tres colores que acabamos de ver ahora ahora viene la parte divertida los brillos para esta parte de los brillos yo voy a cambiar de paleta voy a utilizar la paleta de Farfee donde tienen si tú te puedes dar cuenta tienes colores brillantes en la parte de arriba y tienes colores opacos en la parte de abajo yo voy a utilizar en este caso este color dorado fantástico ahora lo que pasa con estos colores brillantes que tienen mucho no diría glitter pero son reflectivos no los puedes utilizar solos tienes que utilizarlos con algo como un fix plus que este bueno esto es un señal de maquillaje o con un poquito de agua si quieres también ¿para qué? para que al momento de humedecer tu pincel y agarras un poco de la sombra la sombra se multiplique por 10 ahora a mí me gusta utilizar los colores mates en el cuenco del ojo y los colores brillantes en el párpado móvil entonces ¿qué voy a hacer? voy a utilizar mi fix plus en una brocha en una brocha más pequeña una brocha más plana ya lo voy a humedecer y voy a agarrar un poquito de mi color dorado un poquito o bastante lo que a mí me gusta hacer es simplemente poner el color poner 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 el color y luego lo voy a difuminar ahora si te das cuenta esto se está quedando como si fuese un cut crease pero no es un cut crease completo porque más adelante lo vamos a ir difuminando a mí me encanta el efecto de cut crease pero siento que para mí para mi estilo para lo que yo use es como que demasiado pero pero se ve bonito me gusta listo entonces ahora con la brocha más pequeña con la que utilizamos para aplicar los colores más rojos voy a utilizar este color que está aquí este color que está aquí al lado del negro que es como un ladrillo más oscuro que el que utilizamos al principio para tratar de difuminar lo que acabamos de aplicar ahorita que es este color dorado con el color de arriba ahora lo que voy a hacer voy a aplicar el color negro para ir oscureciendo un poco el look acuérdate que esto es un look de noche lo que estamos haciendo es un típico look que maría yo para irme a mi show entonces voy a coger un poco del negro el color negro de la paleta de Murphy bello y lo voy a aplicar en la esquina nueva que hice acuérdate que al principio nos olvidamos de nuestra forma de ojos y no quisimos otra ya lo voy a aplicar ahí si tú crees que necesitas una un pincel más pequeño puedes utilizar un pincel de lápiz no sé si lo puedes ver ahí no sé si lo estoy enfocando la cámara esto es un pincel de lápiz ya lo puedes utilizar un poquito de fix plus también y dibujar este nuevo cuento o cuento de ojos de ojos de el fix plus yo simplemente voy a colocar el color todavía no lo voy a difuminar simplemente lo estoy colocando ya a mí me gusta siempre colocar el color dejar que se pegue y de ahí comenzar a difuminar listo voy a dejar mi maquillaje ahí ahora voy a pasar a la parte del rostro porque todavía pues me toca poner el concealer y toda esta parte de aquí que es crear la base para hacer la parte de sombras en la parte inferior de las pestañas listo entonces para seguir voy a dejar mis ojos ahí todavía no los voy a seguir no voy a seguir haciendo absolutamente nada en ellos ahorita voy a utilizar una de MAC que el número es NC40 es un color mucho más amarillo es más naranja tiene pigmentos más cálidos lo cual se lleva bien con el color de piel que me quedó aunque me estoy pelando todavía se ve que me estoy pelando por ahí por el costado en la cara asegurándome de que entre todo toda la base entre en los poritos de la piel presionándolo de esta manera yo como no tengo mucho yo no tengo poros abiertos sino como que poritos chiquititos no necesito utilizar primer o bueno la verdad es que a mi no me gusta utilizar primer siento que al momento de poner primer es para mi necesario porque es como aplicar una capa más de maquillaje entonces no no lo utilizo no me gusta esta tonalidad amarilla que tiene que tiene esta base me ayuda a cancelar ese ese rojo de mi nojera de mi nojera que son como medio rojo de mi nojera entonces ese amarillo me queda muy bien para tratar de ocultar las nojeras ya ahora para concealer voy a utilizar el nc30 que utilicé como primer en los ojos ya voy a utilizar solo un pump ya ahora inmediatamente voy a sellar lo que acabo de hacer con mi C3 con el con la base de ma y la voy a aplicar mirando hacia arriba para tratar de sellar todos esos de maquillaje ahora ahora sí me voy a pasar a la parte del bronzer y voy a utilizar el color que utilicé el lilani como color transicional o como color transición y lo voy a aplicar desde la frente listo por ahora voy a dejar el rostro ahí y ahora sí voy a volver a los ojos porque ya tengo la base de la parte de abajo de los ojos entonces para mover para movernos a esta a la parte inferior voy a utilizar el color que utilicé que está al lado del negro de la paleta de murphy 35f como les había dicho voy a coger un poquito de este color ya estaba recalcar que mi pincel todavía tiene algo de negro lo cual está bien porque igual voy a aplicar un poquito de color negro voy a aplicar un poquito más de polvo para asegurarme de que no se vaya a manchar lo que ya hizo ya luego lo quitamos listo entonces ahora voy a aplicar un poquito de color negro una vez que ya está que ya está segura de que no vas a aplicar más sombras simplemente retiras cualquier exceso de polvo una vez que ya aplicaste el color delineador en los ojos lo único que puedes hacer es difuminarlo para que no quede tan tan fuerte a mí me gusta el delineador súper grueso no me gusta el delineador delgadito me parece que con todo hacer tantas sombras y hacer un delineador finito no como que no va conmigo no sé siento que el delineador grueso me va a ayudar a que esto que acabo de hacer aquí abajo tenga más congruencia con lo que está arriba y ahorita como no tiene delineador se ve como extraño entonces lo que voy a hacer ahorita es darle un poquito más de balance con el delineador grueso y para hacer el rabito del ojo simplemente peso desde aquí abajo voy a hacer arriba y de la punta regreso listo una vez que yo terminaba con el delineador voy a aplicar el rímel en este caso yo estoy utilizando telescopic de L'Oreal y yo voy a hacer de la punta y y haciendo Para seguir con el look y para casi casi terminar, yo voy a utilizar estas pestañas que se llaman Intoxicating the Flutter Lashes, son mis favoritas, son mis favoritas, estas para show, para espectáculo, para presentaciones, para teatro, para todo, son lo máximo porque son gorditas, son espesas, son negritas, se aplican muy, muy, muy fácilmente. Listo, una vez que ya están aplicadas las pestañas, esto es otra cosa. Las pestañas añaden mucha vida al look, a los ojos de mirada, es otro efecto, a mí me encantan estas pestañas, son fantásticas para show, como les decía, son lo máximo. Ahora, para labial, voy a utilizar Milani, el número 61 de Milani, que lo tengo casi que ya muerto. Ahorita voy a aplicar un brillo de NYX que se llama Natural, sí, de NYX, es un gloss, ¿cómo se llama? Esto se llama Mega Shine Lip Gloss, y el color es natural. Pues es todo lo que voy a hacer por este make-up. ¿Qué tal? Con esto ya terminamos. Vamos a, me voy a soltar un poquito el pelo para que vean cómo queda. Listo, chicas, este es el look final, espero que les haya gustado, me hice unas como que pequeñas waves en la parte del frente para que vean qué tal, a ver si les gusta. Sí, tengo el pelo un poquito más claro, me lo aclaré un poquito solo en la parte del frente, no tengo todo el pelo rubio, tranquilas, es simplemente un poco de Ocupocus en el cabello. Pero en cuanto al make-up, ¿qué tal? ¿Les gustó? A mí me encantó, me encantó hacerlo. Creo que es como mi, el maquillaje que siempre me hago cuando estoy así a la carrera y quiero irme rápido a cantar. Bueno, obviamente no me voy a tomar cinco minutos, pero ya sé cuáles son los colores que usar, ya sé cuáles, qué labiales utilizar, y simplemente lo hago todo mecánicamente y salgo. Espero que les haya gustado este look, se ve súper chévere, me encanta cómo se ve, me gusta. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y bueno, si necesitan o si quieren otro make-up tutorial o otra canción que le quiera que les cante, que quieran que ustedes me canten, pues me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Yo les agradezco por haberse quedado conmigo y por haber estado todo este tiempo, vale, es un video bastante largo. Así que bueno, espero que les haya gustado y que regresen a verme, que pasen por este canal. Un beso, los quiero mucho. Bye. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por esperar. Ok. Ok, una vez que ya hemos aplicado las pestañas, en serio, no lo he tratado. Bueno, yo no estoy tan single, estoy bien casada. Ya, ya, ya. Basta. Y ahora quien recoge todo este relajo. Qué pereza. ¡Qué pereza!